Embajada de Estados Unidos en Cuba anunció actualización para la reunificación familiar. La Embajada de Estados Unidos anunció en Twitter que actualiza los procedimientos para la reunificación familiar de ciudadanos cubanos y haitianos. Dicha identidad instó a las personas involucradas en un procedimiento del Programa de Parol de Reunificación Familiar, CFRP, por sus siglas en inglés, a mantener su información de contacto actualizada. Tuiteó que está actualizando los procedimientos para la reunificación familiar para los residentes de Cuba y Haití. Los cubanos que todavía están esperando que se procese su solicitud del programa deben asegurarse de que su información de contacto sea precisa, según la misión diplomática. Debe cumplir con las pautas descritas en la página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, UCIS, para cambiar la dirección postal asociada con su caso. La Embajada fue clara, si ya ha presentado una solicitud, no debe presentar otra, ya que esto podría retrasar su caso. En agosto del año pasado, UCIS comenzó a procesar casos de CFRP en los edificios de la Embajada en la Habana. Debido a una rara enfermedad llamada Síndrome de la Habana, que afectaba a diplomáticos y otros funcionarios estacionados en la isla, el procesamiento de solicitudes se había suspendido desde 2017. Síguenos para estar al tanto con noticias de inmigración actualizadas. Un like es suficiente para saber si les gusta nuestro trabajo, somos Trámite y Taxes.